Llama Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Ven que los minutos más se echan aquí todo es gris Y el rey de todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo era estar Solo que no es nada fácil cuando te derrota Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué digo yo en mi corazón? Si tú te has ido y yo no perdí ¿Pero dónde empiezas y tú no acabas? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste nada, nada La contra Llama y devuelveme todo lo que un día sí Esta locura de verte se vuelve a ser yo Cuando me invaden estos días tristes Yo te recuerdo mi vida, yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa esto añacote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar Solo que no es nada fácil cuando te derrota Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué digo yo en mi corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Pero dónde empiezas y todo acabas? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti La contra La contra No me enseñaste cómo estar sin ti 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 Perdóname si yo te corto las alas Te retengo en mi vida, atada mi alma Y tu mundo es mi piel, que te quema o te calma Perdóname si yo te quiero así Entregada a mi ser y mis cuentos de hadas Amándome más que a ti misma ¿Y qué puedo decirte para remediarlo? Si no tengo otra forma de amar, otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte De estar a tu lado y no merecerte Que tengo tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Que estoy enamorado Perdóname si yo te lastimado Maldito Pérez Si mi forma de amar para ti ya no tiene sentido No tengo más para dar Maldito Pérez Que no te lo haya dado ya De estar a tu lado y no merecerte Que tengo tanto miedo Que tengo tanto miedo, tanto miedo Tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Que estoy enamorado Ay amor Dime cómo debo hacer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Y que me da cuando te veo Amor te tiendo en mi mano Pa' que te olvides de él Tú sabes bien que te amo Y que no le caía muy bien No te hagas y conversemos Estoy que aclararlo bien Yo no tendré ni un centavo Pero soy más hombre que él Yo te conozco de siempre Y desde siempre te he adorado Yo te conozco mejor Que aquellos que hasta te han besado Ay amor Dime cómo debo hacer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Y que me da cuando te veo Dime cómo es de llegar Que te amo y te venero Eres tú mi realidad Y mis sueños más secretos Y tú preguntas por él Que casi es como mi hermano Cariño no te irá bien Abre los ojos temprano Antes que empiece a llover Y la nostalgia te agrada Antes que yo me arrepienta Y te maldiga suplicando Ay amor Si por dinero es tu desprecio A veces el amor es necio He pagado muy alto el precio Manteniéndome en silencio Ay amor Cada cosa con el tiempo que te duela Esa será tu condena Si el dinero no borra tus penas Aquí te espero mi negra Y yo pensando en ti Y tú pensando en él Como si no importara lo que conté Que tristeza en mi corazón Hasta que vuelvas conmigo amor ¡Aplausos! 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 Ven y empápame de amor Ven y apágame el estriado Hoy quiero yo ahogarme en ti En tus muslos un ahogar gas Tómame hasta que mi pie Dame amor ¡Aplausos! 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 Y no sepamos nunca más ¿Dónde está el cielo? ¡Oh! ¡El suelo! Dame amor Diez veces Ay Dame amor Hazme el amor Dame amor Cien veces Dame amor Dame amor Hasta que yo me muera Quiero derrendirme en ti Penetrarás a tu corazón Hoy quiero sembrarme en ti Sembrarme para siempre Amémonos a este embriagar Embriagar El alma Y no sepamos nunca más ¿Dónde está el cielo? ¡Oh! ¡El suelo! Dame amor Dame amor Diez veces Ay Dame amor Hazme amor Dame amor Dame amor Cien veces Dame amor Hasta que yo me muera Música 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 Niña de mi amor Niña de mi amor Nada en mis rincones No, 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 no te puedes ir Música Niña de mi sueño Música No, 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 no me dejes más Música Que yo quiero ser tu dueño Música Dame amor Música Dime amor Ay, dame amor Hazme amor Dime amor Cien veces Música Dime amor Hasta que yo me muera Y esto es Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Y es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad Como a ti, cada ardiente deseo por ti Amor Y así es tarde mi pasión por rencor Y aquí estoy Encuentro en el amor que se lo fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Y estoy adicto a tu piel Me perdí por el mundo buscando saciar mi ser Y entendí que era solo tu amor Me faltó Y quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Ya te estoy Aquí estoy Encuentro en el amor que se lo fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error, puedo apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Que soy adicto a tu piel, a tu piel Sigo fiel Sigo fiel Sigo fiel Me da terror que me descubran mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Que se den cuenta que mi ropa fue la piel ajena Y me alimenta el ego, pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apetito esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme desbordando de deseos Con los labios abrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo la amo a las dos Yo la amo a las dos Moriría sin ella Y ahora como le hago para apagar el fuego Yo la amo a las dos Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está atormentando y me alimenta el ego Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apetito esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme desbordando de deseos Con los labios abrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo la amo a las dos Moriría sin ella Con los labios abrientos de comernos beso a beso Y esto es La Cura Y mira sin querer cómo cambia la vida No es más de conocer y menos poesía A veces cosas pasan que te lo diría Pero... Ya no existe romances ni palabrerías Ni nada de la moda y de esas tonterías Y mira de repente a tus llamigas mías Que vienes y me miras dulcemente tú Que miro en esos ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma Y mira de repente ahora donde estoy Entregándolo todo diciendo de amor Dicando ya en tus manos que estás bocas Todo lo que digas, todo lo que hagas Tan fuerte como errumbe la naturaleza Como se me ha subido todo a mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Que pum 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 Teniéndote conmigo siendo bien cruzado La leña que nos une en un pacto sagrado Y viene y me golpea aquí en el corazón Que pum 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 Que pum 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 De dulce y de princesa vienes disfrazada Sabiendo como actúo ya cada jugada Tomándome y llevándome la delantera Y vives que me río por la carcajada Sabiendo que de mí no estás enamorada Sabiendo que en el fondo nos pertenecemos Que vienes y me miras dulcemente tú Que miro en nuestros ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma Y mira de repente ahora donde estoy Entregándolo todo diciendo de amor Dicando ya en tus manos que estás bocas Todo lo que digas, todo lo que hagas Tan fuerte como errumbe la naturaleza Como se me ha subido todo a mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Que pum 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 Ven yéndote conmigo sin toque cruzado La niña que no suena en un pato sagrado Y viene y me golpea aquí en el corazón Que pum 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 Y no suena en un pato Train el señor Paco Pérez Nos vamos Seguimos Que quede grabado Y esto es Tal vez casualidad Algo del más allá Pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás Vamos a caminar por el mismo camino Porque en algún lugar Por ti yo iba a encontrar Un amor tan divino Porque en un hecho vivo Porque en un hecho vivo Y es que es tan natural Cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso Luego tú te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú moldes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Me siento tan feliz Y es que es tan natural Sin día te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Por sentir tu cuerpo Porque valerá pena Darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque a gente yo Yo soy tu complemento Porque es tan natural Cuando te dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso Un amor tan inmenso Luego tú te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú moldes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Me siento tan feliz Y es que es tan natural Sin día te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque a gente yo Yo soy tu complemento Yo te protegeré Yo te acompañaré A lo desconocido A lo jamás vivido Ahí siempre estaré Porque es tan natural Siente que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque a gente yo Yo soy tu complemento No le temas a nada Darte amor No le temas a nada Darte amor Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que aún llega aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieto y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Solo con instinto sabiendo amarte Solo y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansado de esperarte Oh, no, mi vida no, no aguanto a vos ¿Dónde vas? No puedo quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no aguanto a vos Te me vas y todavía me juras que es la última Y es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella Tu reflejo, tu reflejo Más todo esto no, no siento a ti Es mejor si me llego a ti No, no, no quiero a ti Mi vida no te creo ahora Dime más si todavía me juras que es la última Y es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mil mares ¿Cómo dice? La contra La contra La contra La contra En la orilla de mi cama Sin tu amor El tiempo pasa muy lento La marea nunca baja Sin tu amor hay tempestad de lamento En esta orilla no hay mar Solo lágrimas de sal No hay lastimas adrugadas No hay pena ser mi almohada En la orilla de mi cama Me sorprende la mañana Me sorprende la mañana Y tú no estás En la orilla de mi cama 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 Más de la orilla de mi cama Más de mil de una semana Más de mil de una semana No hay arena ¡Como! Más de mil de una semana ¡Como! Muchas gracias.